Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster. Hoy vamos a contarte cuáles son las atracciones retiradas de Terra Mítica. Desde su inauguración en el año 2000, Terra Mítica ha incorporado una gran cantidad de novedades, pero también se han retirado diferentes atracciones a lo largo de sus años de operación. En este vídeo vamos a contarte cuáles son las atracciones que ya no se encuentran operativas en el parque. El Misterio de Keops, una atracción del tipo Dark Ride, situada en el interior de la pirámide de Keops, la cual contaba con un pre-show, y en la cual nos montamos en una plataforma con capacidad para más de 80 personas, donde veíamos tres escenas con diferentes decorados y efectos especiales. Esta atracción operó desde la inauguración del parque hasta el año 2004. En la zona de Iberia se situaba La Sorpresa de los Dioses, una atracción que operó entre los años 2000 y 2003. Era un cine multimedia, con animatronics, láseres y efectos especiales. Arrierrix. Era una atracción infantil situada donde hoy en día se sitúa Kuka Park, y en ella nos montábamos unos caballos, concretamente Pegasus, y recorríamos un circuito montados en ellos. Este tipo de atracción también lo podemos encontrar en otros parques españoles, que operan todavía hoy en día. Los potrillos en Portaventura, o las llamas en Isla Mágica. Llegamos a la gran atracción desaparecida de Terra Mítica, Magnus Colossus, una gran montaña rusa de madera construida por la compañía Roller Coaster Corporation of America, la cual contaba con 36 metros de altura y 1149,7 metros de longitud, y en la que alcanzábamos una velocidad de 92 kilómetros por hora. Magnus Colossus acabó cerrando en el año 2016. Tren Bravo es la segunda de las montañas rusas que se han retirado en el parque. Era una montaña rusa Powerade, lo que quiere decir que no coge velocidad por la gravedad, sino por unos motores puestos en los trenes. En esta atracción nos montábamos en un tren decorado con un toro, y acabó cerrando en la temporada 2007. La última atracción que cerraron el parque fue el rescate Ulises, una dark ride acuática en la que seguíamos los mismos pasos que siguió Ulises en la Odisea de Homero, y durante sus años de operación, era una de las mejores dark rides que podíamos encontrar en España. Si quieres ver cómo era esta atracción al completo, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. Por último llegamos a la zona de Iberia, pero en esta ocasión no se trata de una atracción desaparecida como tal, sino de una atracción que fue reubicada, Tizona, que con el cierre temporal de la zona de Iberia se trasladó a la zona de Grecia, y se la renombró como Titanide, cuando se llamaba Tizona, estaba rodeada de una gran muralla, y su nombre hacía honor a la icónica espada del Cid Campeador. Durante sus años de apertura, Terra Mítica ha incorporado varias atracciones, y a su vez ha dejado operar diferentes atracciones. Y bien, cuéntanos, de las atracciones retiradas de Terra Mítica, cuál es tu favorita, o de cuál tienes mejores recuerdos, déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!! Gracias.